Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com Hoy estamos pizarra en mano, como veis, más bien rotulador Vamos a hablar de en qué situación se encuentra el ser humano En términos evolutivos, tal vez todo esto va ligado con nuestra situación actual dentro del contexto mundial Las crisis, las guerras, las revoluciones, la muerte Son ellos, nuestros depredadores Muchos logotipos, muchos símbolos, muchos iconos y extrañas formas a lo largo de la historia de la humanidad Nos recuerdan que ellos siempre están ahí Siempre están vigilando Recordad estas palabras que os he dicho La auténtica liberación del ser humano Nace dentro del propio individuo